Puedo informar a la ciudadanía alteña sobre operativos realizados a la cabeza del señor comandante regional de la Policía del Alto, la Intendencia Municipal, la Guardia Municipal y los resultados son la clausura de actividades relacionadas con el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Dentro de las atribuciones de la Intendencia tenemos el decomiso de todo lo que es equipos de sonido, bebidas alcohólicas adulteradas, retiquetadas, reenvasadas, actividades que han vulnerado la ley 259 y ordenanza 020 en lo que concierne a horarios, son clandestinas. Bueno, en tal sentido estos operativos se han realizado en el Distrito Municipal número 1, 3 y 4, y estos los estamos replicando, vamos a replicar las siguientes semanas en los 14 distritos del municipio del Alto.